Georgina Darlene Se le dijo que se revento el, la... El rey no me lo quedo impactado pero nos están bastante pedidos Entonces a él le molestamos Se colgo el moldado ¿Se colgó? Se colgó, eh ¿Qué marca es? ¿Eh? ¿Qué marca es? Fuggy, Fuggy ¿Es un americano eso, de verdad? Sí ¿Es un americano eso, de verdad?